Me preguntan mis amigos ahora que me ven tomando que ahora cuál es el pretexto Yo con gusto les contesto que mi amor me ha confesado que me está queriendo un resto En estas tierras lejanas donde hay veces que uno siente la nostalgia de su tierra Ahora solo siento ganas de aventarme otro agua ardiente a salud de mi morena Qué bonito es andar lejos del lugar donde has nacido y que encuentres quien te quiera Dan ganas de echarse un trago, de bailar, pegar de gritos y seguir la borrachera Eso, ay, 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 andamos lejos paisanos Ahora sí, mi cantinero, dale vuelo a la roncola que me toquen mil canciones Súbele todo el volumen, tócame de esas bonitas que alegran los corazones Ponles copas a mis cuatres, a los que están en la barra y a los que están en las mesas Quiero que brinden conmigo, que compartan mi alegría y que muera la tristeza Qué bonitos andan lejos del lugar donde han nacido y que encuentres quien te quiera Tan ganas de echarse un trago, de bailar, pegar de gritos y seguir la borrachera